Hablando con los niños Muy bueno Sí, 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 sí Tengo, la verdad que siempre Muy buena relación con los chiquitos Las chiquitas, bueno, mis sobrinos Los hijos de mis amigos ¿Qué muestra de broma? En este caso no ha sido la excepción Salen muchachos, sigan acá acá las palomas Se están haciendo una fiesta acá Esto es histórico Perdón, perdón, perdón Sigan con la pelotita que acá las palomas Hay una situación histórica que se ha dado Derechita en la cancha de Racing A Mariano Grosman Lo ha defecado en su calva Es la suerte, ¿no? Pero dice que es la suerte, ¿eh? Es la suerte, ¿no? Hay rumores Que no es una paloma Y que puede ser Joaquín Bruno También, que está tirando de arriba También, que mandó alguien Una paloma mensajera, bueno Muy bien Tiene una paloma y te hizo un regalo Muy bien, esto es pura fortuna Pura fortuna para Mariano Grosman Que ha sido, insistimos Información de último momento Última noticia Mariano Grosman defecado en su calva Por un ave Música ¡Muchas y muchas gracias! Música ¡Gracias!